Bueno, continuando con lo que había empezado, vamos a hacer un ejercicio. Estábamos utilizando la escala menor del A. Pero, de esta posición, solo usé la primera cuerda. Trastes 5, 7 y 8. En diferentes combinaciones o figuras dispuestas en semicorcheas. O sea, cuatro golpes o notas por pulso. Primero, con un metrónomo lento, que lo había hecho a ojo, ¿no? Con mi pie. A 40 BPM más o menos. No lo dije antes verbalmente, pero, cada una de las figuras las comenzamos con púa para abajo. Recordemos las figuras ahora con un metrónomo en 70 BPM. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Quinta. Sexta. Séptima. Y octava. Bien. Para hacer el ejercicio que nombré anteriormente, nos vamos a extender a tres posiciones más sobre la primer cuerda también. Vamos a utilizar la posición, los trastes 7, 8, 10. Y más atrás, más abajo, 4, 5, 7, que va a salir de la escala menor armónica. Y voy a utilizar las distintas figuras que hice anteriormente en cada posición nueva. O sea, sigo el mismo ordenamiento de notas que en la primera posición. Bien. Entonces, el ejercicio sería el siguiente. Lo voy a hacer en un cronómetro a 100 BPM ahora, para que dure menos, básicamente. Pero, les conviene hacerlo lento e ir progresivamente subiendo la velocidad. Si en BPM, cuatro golpes por pulso, el ejercicio sería el siguiente. Vamos a utilizar, para las cuatro posiciones que hice, voy a subir, voy a bajar, y voy a utilizar el primer patrón. Un, dos, tres, va. ¿Se entiende? Con el segundo patrón. Un, dos, tres, va. Con la tercera figura. Un, dos, tres, va. Con la quinta figura. Un, dos, tres. Con la quinta figura. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Con la sexta figura. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Con la séptima figura. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Y con la octava figura. Un, dos, tres, va. 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 Un, dos, tres, va.